Muy buenas noches desde al lado de la sala de prensa de aquí de la sala Amazon. Estamos con don Manuel Sadornil, que se acaba de clasificar para el main event en el satélite de Milpavito. ¿Qué tal? Pues bien, bien. Cansado y, bueno, pues bien, ilusionado. ¿Cómo ha visto el satélite? Pues bien. ¿Fácil, difícil? Bueno, me ha resultado fácil porque me ha ido bien, más que nada. Esto es como todo. El que está aguantando ahí con dos ciegas, pues lo pasa mal y yo he ido sobrado de fichas todo el rato. Entonces me he sentido muy cómodo y la verdad es que de los satélites que me han resultado más sencillos, yo creo, que de todos los que he jugado en mi vida. Así que bien. Bueno, a mí no me ha ido tan bien. A mí me he quedado burbuja, me he sentado fatal. Bueno, burbuja. Jugábamos 800, ¿cuánto? 800. 870. 870, al final entraban en premio 78 y he caído el 99 o el 100, no lo sé. Y, bueno, me he sentado como una patada en los cojones. Pero tal cual. Porque, bueno, no lloremos. Bueno, ¿cómo estás viendo las vegas? Manuel, cuéntanos. Pues bien, la verdad es que aún no he hecho nada más que ir del hotel aquí al casino y del casino al hotel. O sea, al río, del río al hotel donde me estoy alojando y al revés. Llegué antes de ayer, ayer estuve jugando un torneo de estos para toma de contacto y hoy es el satélite y ya está. Y el torneo de toma de contacto también has pinchado. También, también he pinchado. O sea, 100% de torneo pinchado. Sí, ahora vamos a por el gordo. Lo pinchamos también y ya hacemos el viaje a la vega, es como Dios manda, ¿no? Bueno, espero, espero. ¿Cómo ves, no sé, como ya has visto el ambiente de los jugadores que hay y tal, ¿cómo estás viendo el nivel para el main? Ya que se han jugado, hoy se han apuntado dos mil y pico, ayer mil, al final yo creo que estaremos en unos seis mil, siete mil jugadores. ¿Cómo ves más o menos el nivel medio? Hombre, el nivel hay los dos extremos. Yo, tanto ayer como hoy, que bueno, pues he jugado entre ocho y diez horas los dos días, me he encontrado con mucha gente, mucha gente muy mala y con gente que juega muy bien. Hombre, esto ya sabes, el que peor juega es el que te gana y eso es por bien así. Hombre, de verdad. Estoy hoy que tengo ganas yo de quejarme. Qué panza de cabrones hay por esta sala. ¿Y qué te iba a comentar? ¿Echate menos a tu pareja habitual de torneo, a don Juan Navarrete? Bueno, pues hoy he estado chateando con él por WhatsApp y me decía la envidia que le dice sana y de la otra. Pero, bueno, no sé, la verdad es que no he tenido tiempo ni de echar ni de menos ni de más a nadie. Hombre, la verdad es que sí que estoy solo, porque he venido solo, el viaje lo he hecho solo. Como estoy en el hotel ese que estoy, que solo estoy yo, de todos los españoles que estamos en ese hotel, pues también desayuno solo y es... ¿Y que hotel estaba en el Bali, si yo creía que estaba? No, en el Jarras. En el Jarras. Y bueno, pues sí, pero vamos. La gente se cree que todo esto que viene aquí te lo pasa de puta madre, que tal, pero en el momento de soledad de jugador, ¿dónde se tiene? ¿Se echa de menos la familia, la mujer? Sí, la verdad es que sí, la verdad que sí. Se echa de menos y luego además es que esto, la gente piensa que venimos aquí y como esto nos gusta, pues que lo pasamos muy bien y ya está. Pero, claro, yo ahora mismo estoy como si me hubiesen dado una paliza. O sea, no nos han dado descanso, digamos, desde las 12 de la mañana jugando, ¿no? Son ahora mismo las 11 y pico de la noche, ni he comido, ni he cenado. O sea, ¿de qué te he cenado? Nada. Un plátano que nos hemos comido tú y yo. Bueno, tú te has comido dos. Yo me he comido dos, yo me he comido dos, porque ya preveía que la burbuja iba a ser larga. O sea, pero que no, que la gente yo creo que se piensa eso, que nosotros qué de puta madre te lo pasa. Y cuando yo antes, cuando me he embusteado del torneo, tienes que hacer un ejercicio mental. Tenemos que estar mal de la cabeza para jugar a esto, porque la mayoría de las veces se pasa mal, ¿no? Sí. Además eso, que cuando ganas, o bueno, ganar solo gana uno, pero cuando te clasificas en un satélite, o pinchas en un torneo, siempre te quedas con las ganas de hacer un poquito más, hombre. Bueno, en los satélites no, en los satélites está de puta madre. O todo o nada. Pero que no se te olvide que en un satélite como este, pues por cada uno que se ha clasificado, nueve se han ido a la calle. Más de nueve, once o once o doce se han ido a la calle. Eso quiere decir que hay mucha más gente que encima de estar cansado, como estoy yo, encima les ha costado el dinero y no han conseguido nada. Y hay uno que está más jodido, a ver, yo estoy más cansado, no he conseguido nada, pero hay uno, el último que ha caído, había uno que estaba mega corto. Un argentino, un argentino, que ha discutido con Yossi y todo. Bueno, porque estaban haciendo colusión claramente, en la mesa de al lado había dicho la mesa, pues ya no nos movemos, cuando a falta de tres, ¿no? Que estabas tú preocupado. No, a falta de tres, no, a falta de diez o de doce. Y además había cinco o seis está cortísimos, que ahora han ido subiendo las ciegas y al final se ha quedado, pues, cuatro o cinco personas con una ciega o menos. Y se iban aguantando, aguantando, y cuando faltaba uno para entrar en premios, y además en otra mesa había uno que le quedaban dos antes, pues resulta que uno no ha respetado el pacto, le ha metido la caja al argentino este. Que se joda por pactar. El argentino tenía que pagar, porque si no pagaba, se quedaba con un ante y la mano siguiente le tocaba a la ciega pequeña, me ha llevado a no sé qué, y otro iba a cinco o siete, que así ha pinchado una. Ha pinchado una. Y el argentino se daba cabezazos con la pared. Ese está más joven. Todas las papeleras abolladas que hay por ahí es por donde ha pasado este tío. Hay uno en mi mesa que lo han echado, le han reventado aases contra diez en el River, se ha levantado a partir de una gafa de sol que tenía, el tío... ¿Ese le ha costado más de los mil euros? Sí, un poquito más. Pero bueno, para que la gente sepa que esto no es todo maravilloso. Aquí se cansa uno, acaba uno agotado y se echa de menos a... Yo he hecho mucho de menos a mi novia, tú echas de menos a tu mujer, pues yo llevo más tiempo. He hecho de menos a mi mujer y a mis hijos, sobre todo. Pero mucho, vamos. De todas maneras, gracias a Dios, como tenemos todos los cinco WhatsApp, estamos todo el rato dándole a... Ahora mismo, antes de enchufar esto, estaba con mi mujer. Ya te he visto, ya te he visto. Y mi hijo que se levantará ahora, porque está en Londres, se levanta una hora más tarde, pero ahora se levanta y lo primero que hace es saludarme, a ver si le respondo. Bueno, pues lo dedicamos a este vídeo a todas las familias de los jugadores de bóquer y mañana esperamos que Manolo y yo nos reventemos en el Main Event. Eso, eso no lo hace. Señores. Mañana hay que reventarlo, hay que pasar la mano. Lo colgamos ahora, que será de día en España y que disfrutéis del vídeo. Un abrazo. Chao. 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 Gracias.